Y solo... Y es para los gomitos. Los gomitos, solo... Y es para los gomitos. Y en el planeta, totalmente. Los gomitos, solo... Los gomitos, solo... Y solo... De dónde vienen las ideas? Las ideas, amigo, todas Se parecen a los números Y cada número tiene... El valor que tú le das Y todos del cero vienen Y todos del cero vienen Siendo el cero vacío como es Podrá un número ser Podrá un número ser Dale el valor que espera ¡Tú le ves! Vamos a comerte un tapán De árbol, de árbol, de árbol La vamos a comer Fruta rica, deliciosa Te voy a recordar Que la semilla de esta fruta La vamos a sembrar La vamos a... La vamos a... La vamos a sembrar En este bonito día de sol Los gomitos van a comer fruta pan Pero... Uy, se acabó la fruta pan Miren, del otro lado del río Hay otro árbol de fruta pan Vamos Ahí está ¿Y cómo vamos a cruzar el río? Así Bueno, esta forma de cruzar el río No es la mejor Pero yo no puedo saltar así Yo tampoco Tampoco Enzocarmito, Eñomer, Nícharo y Cuatromino Disfrutan comiendo la fruta pan Pero... Oigan amigos Quintolomiro y... Quedaron del otro lado del río Me siento egoísta Yo también Pero ellos no quisieron cruzar el río Pero ustedes son compañeros Compañeros Seamos Pensemos con certeza Observando la natura Ganaremos fortaleza Compañeros Seamos Mmm, muy interesante Vamos a buscar ideas y así ayudar a los amigos a comer fruta pan Pensemos Que ingeniosos son nuestros amigos Ya pueden cruzar el río ¡Ajá! Que maravilla y que bonito puente La fruta pan está deliciosa Muchas gracias amigos por ayudarnos a cruzar el río Que ingeniosos son nuestros amigos ¡Qué bien! Jeje Por eso somos amigos Jejeje Claro Para ayudarnos ¿Dónde estarán nuestros amigos? No sé No sé Vamos a ver ¡Pum, pum, pum! ¡Mira! ¡Un puente! ¡Crucen el puente! ¡Vengan a comer fruta pan! ¡Así se hace! ¡Qué buen aprendizaje! ¡Ajá! ¡Pum, pum, pum, pum! Todo un número viene de un cero 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 que aparece sin estar Donde y cuantas veces tú quieras Dale valor al cero Dale valor al cero Dale valor al cero Que el CERO te pide dar ¡Dale valor al cero! Dale valor al cero ¡Del que el CERO te pide dar! Gracias por ver el video.